Horizonte Cooperativo Caficultor. Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. El liderazgo es una oportunidad para servir. No es un toque de trompeta para llamar la atención sobre la propia importancia. Esta es una frase de J. Donald Walters. Un cordial saludo familia cafetera. Qué grato es entrar en sus hogares para compartirles la información de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Agradecemos el reporte de sintonía de los asociados del municipio de Amalfi, quienes escuchan el programa radial a través de la emisora La Voz de Amalfi. Mil gracias. Nos complace que escuchen este su espacio radial. Andrés, un cordial saludo. ¿Qué tal, Diana? Un saludo para usted y para las familias cafeteras. Sean todos bienvenidos al programa tradicional de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, un espacio que busca mantener un contacto informativo permanente con sus asociados, el grupo familiar y los cafeteros en general. Momento Cooperativo. Espacio para compartir con los asociados experiencias y vivencias de su cooperativa. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Momento Cooperativo. Y hoy nos acompaña en Horizonte Cooperativo Caficultor la doctora Claudia Rodríguez, coordinadora de equidad de género y empalme generacional de la Federación Nacional de Cafeteros. Y con ella, su saludo para todas las familias cafeteras de Antioquia. Muchísimas gracias, Diana. Sí, un saludo muy especial a todas las familias cafeteras y, en particular, a nuestras queridas mujeres caficultoras que hacen parte de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. En esta época de cosecha, estamos también a puertas de elección de comités municipales, comités departamentales. Estamos a puertas de elecciones de caficultores. ¿A qué las invitaríamos? Sí, Diana, muy importante ese mensaje. Recuerden que la Federación de Cafeteros es una organización democrática y representativa. Eso quiere decir que los líderes y los líderes son elegidos por parte de la comunidad cafetera. ¿Quiénes pueden ser líderes? Pues todas las mujeres y hombres caficultores que tienen una cédula cafetera. Entonces, quiero aprovechar el espacio para invitar a nuestras queridas mujeres cafeteras para que se entusiasmen, se motiven a ser candidatas, a conformar las listas y las planchas para comités municipales y departamentales de cafeteros. Constituyan entonces esas listas y planchas y empiecen a hacer sus planes de gobierno, porque lo que se busca son mujeres líderes que puedan representar a sus comunidades. Y para poder representar muy bien a una comunidad, hay que saberla entender, entender cuáles son sus necesidades, los retos que tienen hoy en día, esos desafíos como comunidad cafetera. Entonces, importante esa comunicación de las mujeres líderes con esas comunidades, que se lancen como candidatas y que tengan unos planes de gobierno que puedan ser apoyados por esas comunidades. Qué rico poder tener cada vez más mujeres cafeteras, Diana, dentro de estos espacios de gobierno que tiene el gremio caficultor. Te cuento que hoy en día en Colombia tenemos el 25% de los miembros de comités municipales son mujeres y el 15% de los de comités departamentales son mujeres. Cuando uno mira la población caficultora en general, el total de mujeres que tenemos es el 30% de mujeres. Entonces, quisiéramos poder aumentar esos porcentajes que te mencioné de mujeres en los comités municipales y departamentales. Entonces, clave, muy, muy clave que ustedes mujeres se candidaticen y hagan sus campañas y consigan aquellos votos que las lleven a esos espacios tan importantes que son los escenarios donde se toman las decisiones de nuestro gremio cafetero. Así es, claro que sí. Un último mensaje. Cuando hablamos de mujer empoderada, ¿cuáles son esos valores que tenemos que resaltar en esas mujeres empoderadas? He encontrado en las mujeres una gran capacidad de organizarse. Las mujeres son organizadas en su vida diaria, en sus hogares y, por supuesto, en aquello que se proponen, por ejemplo, conformar organizaciones entre ellas mismas. Veo que con mucho entusiasmo aquí en el Departamento de Antioquia se están conformando grupos de mujeres muy organizados. Entonces, esa característica de poderse organizar entre todas con unos objetivos muy claros, con unas metas muy claras, veo que es una característica importante a resaltar. Otra característica de nuestras mujeres, otro valor importante, la resiliencia. ¿Qué es eso? Que las mujeres se adaptan a cualquier condición. Por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia y sabemos los grandes esfuerzos que han hecho nuestras mujeres cafeteras para salir adelante con sus familias, con sus negocios cafeteros, pese a las dificultades que nos surgieron a raíz de algo tan diferente para todos nosotros como fue la pandemia. Veo en las mujeres la resistencia, pues que está muy asociada a la resiliencia, esa capacidad de entender la necesidad de las comunidades y de sus familias. Ellas leen muy bien las necesidades del entorno. Por eso es tan bueno que la mujer se empodere y que se empodere, por ejemplo, económicamente, porque en la medida que la mujer tiene la posibilidad de recibir un recurso por la venta de su café, ¿qué va a pasar? Ese dinero es muy bien invertido para el beneficio de todos los miembros de su familia. Entonces, esa capacidad de entender las necesidades y luego poder convertir un peso, multiplicarlo en muchos, yo creo que es un gran aporte que ellas le hacen, pues a todas sus familias. Entonces, pues con las mujeres cafeteras, siento que el negocio cafetero y las mismas familias tienen como una garantía de bienestar, porque no hay quien aporte más como en bienestar de los miembros de la familia que las mismas mujeres. Por eso me encanta poder tener esa oportunidad de saludarlas y de motivarlas muchísimo a que se empoderen y agradecer también a la cooperativa, porque sé que está haciendo un trabajo maravilloso en el empoderamiento de nuestra mujer caficultora antioqueña. Claudia, qué bueno haberla tenido en Horizonte Cooperativo Caficultor y la esperamos para próximos programas, para seguir en contacto con estas comunidades cafeteras del Departamento de Antioquia. Diana, muchísimas gracias. Recuerden que desde la Federación de Cafeteros estamos muy interesados en que las mujeres caficultoras cada vez tengan unas mejores condiciones de vida digna en la caficultura. Don Ismael sí supo lo que le pasó a don José. Le metieron un fertilizante falsificado y el rendimiento del cultivo se vino al piso. No, Pedrito, eso es muy grave y se pierde toda la platica. Yo por eso siempre compro en mi almacén de confianza los fertilizantes Nutrimon, el original. Claro, hay que ir siempre a la fija. Es que lo barato sale caro y más vale bueno conocido que malo por conocer. Amigo agricultor, desconfía de los fertilizantes que venden a precio más bajo de lo normal en almacenes que no conoce. Nutrimon, la mano derecha de su cultivo. Para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. En alianza entre la Corporación Gaía, Alcaldías Municipales, Cora Antioquia, Comité de Cafeteros, Conservación Internacional Colombia y Cooperativa de Caficultores de Antioquia, se viene realizando el proyecto Paisaje Sostenible del Suroeste de Antioquia en los municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí, Venecia, Fredonia, Santa Bárbara, Valparaíso, Caramanta, Támesis, San Pablo Támesis, Jericó, Pueblo Rico y Tarso. Esto porque queremos ver los cafetales florecer a la par que árboles de Guayacán. Y precisamente, Wilson Betancur, coordinador de Sostenibilidad de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, conversa con don José Alberto, asociado del municipio de Angelópolis, quien nos cuenta si vale la pena participar de este proyecto. La verdad es que este proyecto me parece uno a algunos cafeteros han tenido pérdidas por el invierno, pero ya con esto es una restauración de los cafetales. Don José Alberto, y este proyecto pues también involucra un componente de árboles forestales. ¿Usted qué opina de eso? Vamos a restaurar por ahí algunas microcuencas, embellecer algunas zonas de nuestras veredas. Eso me parece muy favorable en el medio ambiente porque es que hemos deforestado demasiado y no hemos invertido, no hemos hecho inversión alguna ni en tiempo ni en capital para resembrar. Las cuencas han estado muy desfavorecidas, pero ese es de los mejores proyectos que he podido encontrar con la diversidad de árboles que nos están entregando. Y en nombre de toda la región les agradecemos mucho porque la verdad es que vemos mucho la participación, las labores que han hecho con la comunidad. Muchas gracias. Wilson también conversó con doña Reina Giraldo, del Alto de los Fernández, del municipio de Fredonia, sobre este importante proyecto. Una vez más agradeciendo a Paisajes Sostenibles del Suroeste de Antioquia y a la Cooperativa de Caficultores de Antioquia con la Corporación Gaia por el aporte tan grande que hoy nos hacen en la entrega de estos árboles de café, los cuales nos ayudan muchísimo en nuestra caficultura y en el desarrollo de nuestras fincas y de nuestros predios. Muchas gracias doña Reina. Este es proyecto que viene fomentando nuevamente el retorno del árbol al suroeste de Antioquia, a toda la caficultura y tiene dos componentes, el componente forestal y el componente de apoyo a la productividad en renovación de cafetales, fortaleciendo el segundo renglón, entregando los almacigos de café a aquellas familias caficultoras que vienen participando activamente de este hermoso proyecto para reforestar y contribuir a fortalecer los correos biológicos en nuestro suroeste de Antioquia. La Cooperativa es nuestra expresión regional, en ella se ve cultura y desarrollo social. Su gestión empresarial ya se ve por todos lados, pensando en el bienestar siempre de sus asociados. Cooperativa de caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura, notas en torno a la caficultura. Cordial saludo a amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. Salud y paz para ustedes, Colombia se distingue en el mundo por producir el mejor café y hoy tenemos la grata noticia de que un colombiano caficultor de origen, el señor Diego Campos, quien trabaja para una empresa líder en el proceso de diferenciación de café que se llama Amor Perfecto, acaba de ser declarado campeón mundial del barismo en un evento que se realizó en la ciudad de Milán, Italia. Este es un paso supremamente importante porque es un aporte a demostrar cómo el café colombiano en su diversidad tiene múltiples potencialidades para ser utilizado en la forma convencional, como también para ser utilizado en el caso de los baristas diseñando diferentes bebidas, utilizando café, utilizando diferentes leches, utilizando esencias, licores, etcétera. El señor Diego Campos utilizó café colombiano, también lo hicieron quienes quedaron en el segundo y tercer lugar, el representante de Estados Unidos y el representante de Australia. Felicitaciones al señor Diego Campos, reconocimiento al doctor Luis Fernando Vélez de su empresa Amor Perfecto por el liderazgo en este proceso de reposicionamiento del café de origen Colombia y en lo cual nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia con las otras cooperativas del gremio y la Federación Nacional de Cafeteros vienen acompañando y liderando desde las parcelas cafeteras con el aporte de aseguramiento de la calidad de los productores estos procesos de diferenciación e innovación para una mayor presencia del café colombiano en el mercado internacional. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Agradecemos a José Fernando Montoya Ortega, asociado del municipio de Amagá, por notas en torno a la caficultura. Colinagro, logrando agricultores exitosos. Descubra la fórmula completa y balanceada que reúne todos los elementos secundarios y menores, además de elementos beneficios para la producción de su cultivo. Le estamos hablando de Agriminz Total Cafetero, único con 14 elementos nutricionales esenciales para una producción de café con óptima calidad. El Sendero del Café, un recorrido de historias y vivencias con nuestros asociados. La cooperativa de caficultores de Antioquia realizó en el municipio de Briseño, en la Berea del Roblal, un taller de calidades de café con los niños, hijos de los asociados. Y nuestra compañera Dayana conversa con Nicole Julián Toro Muñoz y Duerney Espinosa Ruiz sobre lo que aprendieron en el taller. Yo aprendí sobre el café, que uno lo tiene que echar en el enfermaestro hasta que vos te lavaba y llegué a la primera rayita y cuando llegara a la primera rayita ya estaba listo para lavar. Julián, ¿y qué más aprendió del café? Que uno tiene que saber sembrar bien la semilla. Semicafé 1 y Castillo. Les agradezco mucho a la cooperativa de caficultores por venir aquí a la Berea del Roblal a enseñarnos sobre el café. Yo me llamo Duerney Espinosa Ruiz. Yo aprendí cómo administrar el café, cómo lavarlo, cómo secarlo. Me gustaría ser caficultor y sembrar café. Muchas gracias al programa por venirnos a enseñar sobre el café. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil. Sí, a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por preferirnos para estar siempre actualizados e informados sobre la acontecer cooperativo. Pero Andrés, no nos podemos despedir sin antes invitar a todos los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia para que actualicen siempre su información. Acercándose a los diferentes puntos de servicio de compra de café, allí entonces podrán actualizar su información, porque la cooperativa quiere ofrecerles muy buen servicio. El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia agradecen a todos los asociados el gran compromiso con la entrega del café para ponerse al día con sus contratos de café a futuro. De verdad que muchas gracias por permitir que su cooperativa continúe ofreciendo la garantía de compra y la regulación del precio del café en sus municipios. Horizonte Cooperativo Caficultor es posible gracias a los aportes que realiza el sello Comercio Justo Fair Trade. Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras. ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor. Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la cooperativa de caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor.